Hyundai ha desvelado detalles sobre las pruebas invernales extremas de IONIQ 5N, el primer modelo de la marca N totalmente eléctrico, de altas prestaciones y producción en serie en el campo de pruebas Hyundai en Suecia. Dada su posición adyacente al círculo polar ártico, el campo de pruebas ofrece todo lo que un fabricante de automóviles necesita para realizar pruebas invernales exhaustivas como superficies heladas de bajo coeficiente de adherencia y temperaturas bajo cero de hasta menos 30 grados. Esto permite a los ingenieros de Hyundai N probar nuevos modelos como IONIQ 5N en las condiciones más extremas de baja fricción para lograr el equilibrio óptimo entre el carácter de diversión al volante del coche y su capacidad para rendir de forma segura y predecible en condiciones bajo cero. Para el IONIQ 5N, Hyundai ha combinado la plataforma modular global electrificada del vehículo eléctrico con las tecnologías y la experiencia de N en los deportes de motor para elevar el listón de las altas prestaciones electrificadas y sentar las bases de lo que seguramente se convertirá en la elección de los verdaderos entusiastas de la conducción para un VE de altas prestaciones durante todo el año. Los tres pilares del rendimiento de N inspirados en el automovilismo se aplican desde hace tiempo a la estrategia de electrificación de N. En 2015, la marca N estableció su visión de un futuro sostenible para la próxima generación de entusiastas de la conducción mostrando el N 2025 Vision Gran Turismo. La estrategia de electrificación de N comenzó con el prototipo RM20E y el coche de carreras Veloster NETCR. El año pasado, la marca N presentó el RN22E, un laboratorio rodante diseñado para comunicar una transferencia de la experiencia de electrificación de N al primer VE de producción de la marca, IONIQ 5N, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. Para el IONIQ 5N, los ingenieros de la marca N han optimizado la arquitectura de doble motor E-GMP de IONIQ 5 para obtener un alto rendimiento en todas las condiciones de conducción, incluso en los lagos helados de Argeplop, con la transferencia de conocimientos de las capacidades AWD en todas las superficies demostradas por el coche Hyundai I20N Rally 1 en Suecia. Altyazı M.K.